Juan Martín Insúa es el director general de rentas de la provincia, lo tenemos al teléfono. Insúa, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. Buen día Alejandro, buen día Lorena, ¿cuándo ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se han prorrogado los plazos? Sí, sí, los plazos del plan de facilidad de pago, bueno, era algo que un poco el contribuyente estaba buscando, las cámaras estaban buscando y el gobernador así entendió que era beneficioso prorrogar el plan de facilidad de pago. Estoy hablando del plan de facilidad de pago, el último que salió, que es un plan muy beneficioso, con tasas realmente muy bajas, plazos muy accesibles, se puede hacer a través de la página web. Se han hecho a la fecha más de 4.000 planes, se regularizó más de 1.000 millones de pesos, con lo cual, bueno, es un plan que merecía seguir, vencía el 31 de diciembre, recordá que había empezado en noviembre, entonces, bueno, era un poquito corto el plazo en el cual se había otorgado y, bueno, merecía seguir un poquito más. ¿Cómo nos fue la recaudación en esta primera parte del programa, Juan Martín? Bueno, muy bien, ahí te estaba diciendo, son unos más de 1.000 millones de pesos regularizados. Insisto que el fin, como había dicho antes en una nota, no es recaudatorio, era realmente darle la posibilidad a los contribuyentes de estar al día, pese a todo lo que había pasado respecto a la baja de la actividad económica. ¿Las condiciones siguen siendo las mismas? Las condiciones son las mismas, hasta 60 cuotas, hay dos tramos, uno que son las deudas pre-pandemia, por decirlo de alguna manera, que son las que vencen con anterioridad a marzo, o sea, hasta febrero del 2020, y de marzo a septiembre del 2020, la parte más dura quizás de la baja de la actividad económica, tiene otras condiciones aún más favorables, incluso, bueno, quitas de interés, quitas de intereses de financiación, es un plan realmente muy beneficioso, y por eso ahí el interés que tuvo, ¿no? Bien. ¿Alcanza a todos por igual o quedan algunos excluidos? No, en realidad alcanza a todas las pymes, para lo que es ingresos brutos, que prácticamente es en cantidad de contribuyentes, pensar que las pymes son el 98% de los contribuyentes. En realidad lo que se deja por ahí de lado son las grandes empresas que tienen otra capacidad y otra espalda, pero sí, alcanza a todas las pymes, alcanza a las personas físicas, para lo que es inmobiliario, estoy hablando de los tres impuestos, sellos, inmobiliario e ingresos brutos. Bien, bien. ¿Una persona, un autónomo no es alcanzado? Sí, 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 es alcanzado. Ah, sí. Una persona en realidad también es una pymes. Ah, bien, bien, porque por ahí se presta confusión, por eso le pregunté. Sí, 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 sí. Bien, Juan Martín, entonces, ¿hasta cuándo tenemos tiempo ahora? No, ahora se prorroga hasta el 22 de marzo, eso en sintonía con la prórroga de la ley de emergencia, ¿no? Claro. Que es la legislatura, así que bueno, por eso esas fechas me diapáratas, para que coincida con el fin de la ley de emergencia. Bueno, ¿cómo ha dado el corte del 2020 en cuanto a ingresos, Juan Martín? ¿Cómo ha sido este año en materia de ingresos? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, volvimos un poco a los niveles nominales, ¿sí? De enero, febrero, en noviembre y diciembre, lo cual ya es un buen indicador. Tendríamos que estar un poquito más arriba, todavía hay un camino por recorrer, obviamente no es que se recuperó totalmente la actividad económica, pero estamos mucho más arriba del peor golpe que fue en junio, julio. Claro, claro. Entonces eso sí es un buen dato, y en función a ese buen dato, estamos esperando un 2021 de recuperación, de transición hacia la plena actividad que se puede dar quizás a fines del 2021-2022. Y en eso estamos, poniendo un poquito el hincapié en este tipo de cosas, en los planes de facilidades, en la atención al contribuyente de manera presencial, en facilitarle la tarea a través de la página web, la página web es www.vprnuken.gov.ar, se puede hacer el 100% de los trámites que se hacían antes de manera presencial, se puede hacer no presencial. O sea, bueno, ese tipo de cosas van a al menos bajar el costo de lo que es la administración, ¿no? Claro, claro. Bien, o sea que podemos prever una recuperación lenta pero sostenida, ¿no? Hasta ahora es lo que se está viendo, y a eso apuntamos, ¿no? Juan Martín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Adiós. Juan Martín Insuban, director general de rentas de la provincia de Nauquén, ha pasado por la primera mañana. Y a la...